Amigos, aquí estamos de nuevo. Para los que no saben quiénes somos, esto es Radioactivo, antes, el circo de los hermanos Gaona. Y para que no decaiga el ánimo, para que siga la fiesta, la diversión y la alegría, traemos para ustedes este video, donde hoy es el turno de algunos personajes que atascados de soberbia, egocentrismo, ambición y hambrientos de fama y poder, van por la vida creyendo que de las 7 maravillas del mundo, ellos son una de ellas, desempeñándose en la empresa Televisa de la que ya casi casi se sentían los dueños. Arrogantes y sin escrúpulos, pronto omitirían el rencor popular al consorcio televisivo cuando ésta les puso el dinero en la mesa, algunos otros rebajándose a niveles alarmantes con tal de pertenecer y trabajar en la empresa de Emilio Azcárraga. Los asalariados que enlistaremos a continuación se fueron por la subida más alta y su caída fue muy dolorosa, pues lo que ayer para ellos fueron victorias, hoy son vergonzosas derrotas, utilizados mientras funcionaron para posteriormente ser desechados de la televisora de una manera no muy honrosa ni decorosa. Amigos radioactivos pónganse cómodos y prepárense, si notan algún aroma así como algo putrefacto es porque aquí viene nuestro primero en la lista. Número 6. Joaquín López Dóriga. Yo creo que éste ya no llega a navidad. Más cacarizo que las canicas de un niño pobre tenemos a este ataúd parlante de 72 años, que anhelaba pasar sus últimos días en Televisa y casi lo logra. Joaquín López Dóriga, una fiel y clara muestra de lo que hace el poder en las bestias. Alumno de Jacobo Sabludowsky, aprendería pronto a servir a los intereses de los poderosos y a relacionarse con ellos. De ahí su rápido ascenso en el mundo de la televisión, señalado de tráfico de influencias y de soltar flatulencias, pues a su edad el esfínterion aprieta bien. Y con cualquier toso estornudo ya se imaginarán. Y decíamos que Dóriga es un mercenario de la información, siempre listo para lamerle los aguacates al candidato corrupto a cambio de dinero y favores. ¿O ustedes de dónde creen que con un sueldo de periodista se puede entender cuantiosos ahorros en euros y dólares? Depositados en bancos de Estados Unidos y Suiza, el paraíso fiscal donde todas estas ratas tienen su dinero, producto de sobornos, favores y negocios turbios. Pero con su salida de Televisa que nadie se ponga triste, pues no piensen que el disque comunicador va a sufrir o padecer de hambre. Don Cacarizo posee varios departamentos en zonas exclusivas de la Ciudad de México, una mansión de lujo en Marbella, España, así como un condominio muy elegante en Miami. Otra vil gaviota que con su sueldo de Televisa presume hizo todos sus bienes materiales. Que se los crean, iba a decir su p*** madre, pero ya me voy a contener. ¿De dónde sacó tanto dinero López Dóriga? ¿Acaso de su sueldo como conductor en Televisa? ¿De su jugoso salario como locutor de Radio Fórmula? No lo creo, pues ni que fuera el Panda Show. ¿O acaso de sus acertadas notas en el periódico Milenio? Pero bueno, el drogadicto rehabilitado según él, se sentía dueño de Televisa hasta que la crisis alcanzó la empresa de San Ángel y le hizo ver su triste realidad. Que es un empleado más al que se le puede patear el trasero en cualquier momento. Número 5. Juan José Origel. Hay personas que valen la pena, otras simplemente dan pena. Este fósil de 72 años que solo trae de adorno las dos aceitunas de su martini, o quien sabe qué chingaus tenga allá abajo, ni me lo quiero imaginar. Si entre todas sus operaciones incluyó la jarocha, pues muy su vida. Dicen que solo a cuadro es agradable y amigable, que fuera de él es un tipo amargado y de pésimo humor. Tanto que dan ganas de presentarle una mujer, pero una vez que esté con ella, seguramente le va a pedir que le presente a un hombre. No tendrás algún amiguito por ahí va a decir Pepillo. Jotillo que inició estacionándole el carro a Patty Chapoy, pero la señor Origel impulsado solo por su ambición de hacerse rico, y no hablo del acto de hacerse rico allá atrás, no. Pues eso desde jovencillo lo acostumbraba. Me refiero a su hambre de poder, de ser la reina de la Kermés, queriéndole demostrar al mundo que es importante y valioso. Origel llegaría a Televisa a cumplir sus sueños, donde al inicio todo eran sonrisas, alegría y al final llantos y decepciones. Cuando empezaron los despidos masivos en la empresa y las exclusividades de muchos empleados fueron canceladas, dicen que Origel estaba más angustiado que Alejandro Fernández cuando ya no se pudo sacar el juguete de la cola. Más apendejado que Pedrito Sol anunciando la mayonesa. Más nervioso que Daniel Bisoña ahora que lo están amenazando con la publicación de sus videos íntimos que, por cierto, ¿quién va a querer ver eso? ¡Guácala! Total que solo era cuestión de tiempo para que fuera oficial la salida de Origel de Televisa. Una mañana soleada fue llamado a las oficinas de uno de los ejecutivos, solo para que se le informara que sus joterías ya no se verían más por el canal de las estrellas, y el afeminado conductor como auténtica chavita de secundaria cuando la deja su novio cayó en depresión. Exclamaba que no era justo que tantos años poniendo las nalgas para que ahora se las patearan, que en vano todas las cirugías para estirarse el rostro, que de nada valió injertarse cabello, y todos los tintes para pintarse los hilos de plata. Poco les importó que el chismoso del espectáculo se aferrara a verse joven para brindarle una bonita imagen a usted, señora gorda, que disfruta de la programación de Televisa. Y lo peor de todo, que su lugar lo tomaría otro mucho más afeminado que él. Nada más y nada menos que el gordo inmundo de Alex Caffey. Juan José Origel lloraba como una madre, y declaraba que se iba de Televisa de ninguna manera dolido. Tal vez solo un poco dolido del recto, pues antes de irse todavía lo empinaron en algún rincón del foro. Pero a mí estas cosas son las que le dan sentido a mi vida y hacen que me regocije como cerdo en su lodo. Pues Origel es de esos ridículos que suelen decir mi casa Televisa. Ya ven que así son de mamones esos güeyes, y de su casa Televisa lo mandaron a ch***ar a su m***e. Número 4. Laura Bozzo. Dotada de belleza, elegancia, buen gusto y considerada por mucho símbolo sexual, tenemos a Laura Bozzo. Mentira, con esta mujer lo grotesco, lo horroroso y asqueroso no encontró barreras ni limitaciones de ninguna clase. El 19 de agosto de 1951 en el Callao, Perú, nació una niña que hizo exclamar a todos, ¿qué es ese cochambre? ¿Quién se hizo del baño? Señora, se le salió la placenta, a lo que la madre de Laura respondió, que les importa hijos de la ch***ada, es mi hija y así como está, yo la amo. Pero al primer descuido que no la echan a México, chinguense los aztecas, dijeron los incas. Y es que desde niña mostró un carácter conflictivo, pues dicen que era muy revoltosa, metiche y chismosa. Y dadas sus características, no hubo más que mandarla a México. Ya ven que acá ni nos gusta el chismorreo, el pitorreo y la cábula. Laura Bozzo es la prueba fiel de que Dios no nos ha perdonado lo que hicimos con su hijo. Y de castigo tenemos guerras, enfermedades, hambre y a Laura Bozzo no puede ser maldita sea. Ya ni milagros nos quiere cumplir el creador, así nos vayamos de rodillas a pedírselo. Ni madres por ojetes ha de decir, señor, ten piedad de nosotros. Y es que me cuesta mucho, muchísimo creer que un Dios perfecto haya creado a esta chingadera. Seguramente ese día se pasó de vino, pero bueno, respiremos profundo y ya saben, posición de loto. Decíamos que Laura Bozzo llega a México como heroína a salvaguardar y ayudar a los pobres, pero en México no estamos pobres. Estamos medio amolados, solo necesitamos una manita. O que los políticos dejen de meter la manita. Y es que el excremento con patas todo quiere solucionar regalando carritos sandwicheros. Desde axilas negras, pies apestosos o ronquidos de su marido, ahí está su carrito. ¿Cómo chingados no? Pero en esta vida todo obedece a una razón, todo tiene un porqué. El cielo y el infierno están aquí en la tierra. Y Laura Bozzo, un día mientras tomaba un baño de sol que cabe decir son los únicos que toma la pinche vieja mugrosa, su entonces novio Cristian Suárez y su hija hacían de las suyas con carices cuchicuchas a sus espaldas. Fueron captados en situaciones muy comprometedoras, un triángulo amoroso digno de los casos que presenta. Y ustedes se preguntarán, y yo como soy muy respondón, les contesto. ¿Cómo es que la señorita Laura resolvió su caso? Muy fácil amigos, ella misma se regaló un carrito sandwichero, claro que sí. Y ahí va la momia Bozzo, con un efecto inverso al rey Midas que todo lo que tocaba lo convertía en oro. La mujer donde quiera que se para lo convierte en suciedad. Inexplicable como el gobierno mexicano no pensó en la ciudadanía y la mandó esterilizar. Pues en un perturbador show que nos regaló la madre naturaleza, miren lo que le salió de entre las piernas de Bozzo. No, 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 yo cuando vi eso me quedé patidifuso, estupefacto, pasmado y turulato. Pues, ¿qué cosa tan fea? Pero bueno, ya basta de hablar mal de una mujer, pues eso no es de caballeros. Aunque la verdad esa cosa yo ni creo que sea mujer. Total que le echaron de Televisa, aunque hayan de entrando y saliendo por la puerta de los arrastrados, rogando y ofreciendo su poquita dignidad a ver si de pronto le dan un programa. Yo preferiría le dieran una notificación de expulsión del país. Número 3. Adela Micha. La primera hermana gemela de Laura Bozzo, Adela Micha, ahí donde usted la ve muy poquita cosa, muy pasguata la vieja. Se sentía muy rock and roll al lado del reggaetón. Piensa que a sus 54 años es guapo y sexy, y en su decadente pensamiento da por hecho que su presencia en la televisión es como el canto de los pajarillos. Y yo creo más bien que su aparición en la pantalla es como los pajarillos echándonos sus heces en la cabeza ya ven que bien que le atinan los hijos de la chingada. Y bueno, ahí va la Micha sintiéndose la mujer pájaro. Volando por Televisa ya no más faltó que alguien le llevara su alpiste. Esta hurraca desplumada poco caso le haría a ese famoso dicho que sentencia. Mente sana en esqueleto sano. Pues la huesuda mujer es otra enferma de avaricia y poder, que poco le importa lo que tenga que hacer para lograr sus fines. En cada oportunidad nos exhibe lo vacío de su ser, presumiendo y hasta dando costos de su ropa o bolsos que porta, y que fueron comprados en exclusivas tiendas. Podrá tener mucha riqueza material, pero como ser humano es un ser miserable, que a su edad ya debería de cuidarse pues la vida no retoña. Por cierto, con tanto dinero y no se ha puesto unas nalgas, pues cuando le echaron de Televisa los ejecutivos no supieron dónde patearla. Y más bien nos enteramos por ella misma vía su cuenta de Twitter. Sí, sí es cierto, y les agradezco a todos su cariño. ¿Se dan cuenta cómo la gente pierde piso? ¿Cómo con tantita fama o poder la gente se vuelve loca? ¿Quién le tiene cariño a esta hija de la chingada? ¿Quién le tiene estima, admiración y respeto a esta condenada mafafa mosquito? En fin, esa de la micha, otra que se sentía dueña de Televisa y le hicieron ver su triste realidad. De que solo es una simple, común y corriente empleada más. Número 2. Boroso. Este mentecato cretino se llama Víctor Trujillo y a Televisa le tomó muchos años traerlo a sus pantallas. El payaso tenebroso literalmente defecabe en Televisa en cada oportunidad. Hablaba de lo nefasto que eran, lo corrupto sin ética ni valores. Pero a Televisa le encanta saber el precio de las personas y cuando le dan al número te pagan con billetes y hasta el cambio te regalan. Solo por el placer de verte humillado. A Trujillo le llegarían al precio y no que no chiquito. Todo lo que dijo de Televisa se lo tuvo que tragar. Tal vez por eso está bien botijón. Y luego con esa peluca que se pone cuando yo lo vi en Televisa, creí que era una película de Evita Muñoz Chachita. Ya no más le faltaba el pichi. Y bueno, el payaso pensaba que todo marchaba bien y con paso redoblado. Y como a Trujillo, aparte de devorar tacos, también se avienta sus sándwiches de libros con salsa de diccionario. Se siente letrado, se cree don verdad, don justicia, don conciencia social. La voz de los débiles exhibiendo en cada oportunidad al expresidente de algunos mexicanos, Peña Nieto. Cosa que todos aplaudíamos. Sin embargo, el día que lo tuvo de frente, el día que chocaron cara a cara. En una transmisión en vivo por cadena nacional, donde todos pensábamos que iba a haber una carnicería. Y que Broso exhibiría poniendo en su lugar al pendejo presidente. En esa ocasión, ¿qué creen que pasó? Yo ya sabía que el payaso no tiene huevos y que solo es un personaje. Pero mucha gente pensaba que era de adeveras y triste realidad. No salió agresivo a comerse a Peña Nieto, ni mucho menos con el personaje de payaso con esa borra esposa que señala, que sentencia, que confronta, no. Nada de eso. Más bien salió con su afeminada personalidad así como es él. Con su vocecita suave de gay y amanerados movimientos. Y nos regalaron una entrevista pactada y hecha los intereses de Peña Nieto en complicidad con Televisa. Ese día Trujillo y Peña no se saludaron de mano, se saludaron de pito y hasta de beso. Ya ven que a ambos les encanta, tremendos oplanucas. Y atrás las bambalinas seguramente hicieron más porquerías. Y esta es la triste y verdadera historia del payaso. Hoy día echado de Televisa, empresa ya conocedora de cuánto cuesta inclinar a Víctor Trujillo con todo y su personaje de fantasía llamado Broso. Número 1. Carlos Loret de Mola. El mejor informe que dio este periodista nefasto y corrupto fue la de que llegaba a su fin su noticiero. Y cuando uno recibe este tipo de mensajes, lo mínimo que se puede hacer es festejar. Pues la credibilidad del pseudo periodista ya está muy comprometida. Tanto que imagínense ustedes yo le creo más a Mónico Vidente que a este pinche lorito chismoso. Muchos dicen que se le acabó el patrocino del gobierno federal. El famoso chayote como bien se le conoce. Yo pienso que lo corrieron por mentiroso, por ocultar y no haber dicho que su verdadero padre es la Gilbertona. Pero que se podía esperar de un personaje que para darle espacio y trabajo a conductoras, se las llevaba la marquesa y en las cabañitas las ponía que mostraran sus mejores talentos. Si no me creen pregúntenle a Laura G. Desde ahí uno se da cuenta la porquería de ser humano del que estamos hablando. Y es que hay que tener mucho cuidado con eso, pues a los que pisoteas para subir, te los encontrarás al bajar. Menudo lamebolas, fiel sirviente del gobierno, rasca espaldas de la mafia del poder y siempre empinado sobre todo con Peña Nieto. Donde alcanzó su máximo récord en chupar pelotas. Pues fue este gobierno quien más lo ocupó para sus fechorías, distracciones y mentiras. Manipulando la información obviamente con fines de lucro, siempre el cochino dinero. Basta con recordar su documental que tituló de panzazo. Donde exhibía y criticaba el sistema educativo mexicano. Pero sobre todo el trabajo de los maestros denigrando el magisterio con chismes de personas muy bajas. Y que dicho documental se ocupara como los primeros peldaños para darle paso a la reforma educativa de Peña Nieto. Donde básicamente se buscaba privatizar la educación para beneficio como siempre de un pequeño grupo. Y a Loret poco o nada le importa falsear noticias, inventarlas o montarlas. Haciendo pasar simulaciones y puestas en escena como si fuera algo real. E incluso que estaba pasando en vivo. Donde él por extrañas razones o casualidades estaba en la línea de fuego listo con sus cámaras como el principal protagonista. Haciéndonos recordar a la mismísima Laura Bozzo. Que en momentos de desgracia llegaba oportunamente en helicóptero. Y bajaba como si fuera la más. Como si de verdad llevara soluciones. Evidentemente todo el numerito era para elevar el rating de su patético programa. Y Loret con su primero noticias de igual manera. Es verdad que aumentó su popularidad y rating. Pero a cambio de que. Pues debido a la presión de otros medios que obviamente se dieron cuenta de que el rey de los montajes, simulaciones y cajas chinas no paraba de hacer de las suyas. Pues su lista fue larga. El operativo del chapo. Lo de la niña Paulette. Lo de la mujer francesa. Lo de Frida Sofía. Y no hablo de la pendeja hija de la Guzmán. No. Fue en el caso de la francesa donde Loret completito tuvo que tragarse y hasta lamer un plato bien servido de excremento. Pues no pudo más con su mentira y al aire finalmente aceptó que todo fue un montaje que él hizo pasar como real. Hay personas que de verdad no tienen madre. Y uno podría pensar que con todo el dinero que ganó, que se robó o adjudicó, debería alargarse donde nadie lo conozca. En vez de seguir quemándose pero no para nada. Reflectores, cámara, cuadro es lo que más le gusta e incluso necesitan estos seres de bajo autoestima y frágil ego. El día que dejen de figurar caerán en la más profunda depresión, que ni todo el dinero que se embolsaron los va a salvar. Amigos radioactivos, hasta aquí este video. ¿Pero a poco no la pasamos a todo dar? ¿Verdad que sí? Sin embargo, debo partir. Prometiendo volver pronto con más diversiones como el festival de Porky. Y con más videos de esos que tanto nos encantan. De momento, confórmense con unos besos bien ensalivados con lavado y enjuagado de encías. Si este video les gustó, ya saben, manita arriba, un bonito y educado comentario, pues los que tienen groserías ya los andan borrando. Suscríbanse y compartan con sus amigos si es que tienen. Saludos y hasta la próxima.